Está confirmado, las negociaciones ante Donald Trump han sido todo un éxito y el gobierno de Trump está considerando ya retrasar los aranceles para México para continuar las negociaciones más adelante. Y es que han llegado a un tratado. Según el Washington Post, México va a utilizar a la Guardia Nacional para detener a migrantes en la frontera que tenemos con Guatemala. Los detalles los vamos a ver más adelante. Esto es Quesadilla de Verdades. ¡Comenzamos! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades. Bloomberg, el financiero, el Washington Post, están reportando ya que se llegó a cierto acuerdo en las negociaciones de Marcelo Obrard, de la cancillería mexicana, Graciela Márquez Collin, y los demás que están involucrados, Jesús Seade, que están involucrados en las negociaciones con Mike Pence, Mike Pompeo, y pues los funcionarios estadounidenses. En cuanto a los aranceles, el gobierno de Trump considera retrasar aranceles a México. Aquí está arriba y también tenemos otra cosa que también lo vamos a ver más adelante, que es sumamente importante, pues están diciendo que van a utilizar seis mil soldados de la Guardia Nacional, aquí está el Washington Post, lo está reportando, seis mil soldados de la Guardia Nacional para parar a migrantes en la frontera que se tiene con Guatemala. Lo vamos a ver más adelante, es increíble que ya se haya llegado a un acuerdo confirmado, confirmado, no son falsas noticias, no es una suposición, ya está confirmado esto por muchos de la prensa internacional. Esto lo pone el financiero, pero con el copiado de Bloomberg, aquí estaba abajo Bloomberg, lo dice, el gobierno mexicano está presionado para obtener más tiempo en las pláticas y poder evitar las tarifas, o sea, los aranceles, según fuentes de Bloomberg. Y sale la foto de Donald Trump, según muy sonriente, según muy triunfante, porque sabe que Andrés Manuel López Obrador le está metiendo también presión en cuanto a su reelección y va a mostrar el músculo el día sábado, que está convocando a una mega marcha, ya lo sabemos todos, a una mega conglomeración, aglomeramiento de masas, para mostrarle a Donald Trump que tenemos poder, que hay poder, y que muchos mexicanos que están en Estados Unidos podrían votar por él, y que si sigue con estas amenazas, pues no le conviene ni a su economía, ni para su reelección, ni para nada. Bueno, el gobierno de Estados Unidos está considerando retrasar la imposición de aranceles a México, ya que las conversaciones sobre migración continúan entre ambas naciones. Según mencionaron este jueves fuentes consultadas por Bloomberg, México está presionado por obtener más tiempo para negociar los pasos que debería tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar las tarifas, dijo una de las fuentes. Trump mencionó anteriormente que las tarifas entrarían en vigor el lunes. Luego de conocerse la noticia, el peso repuntó frente al dólar 20 centavos, para ubicarse 19,53 unidades. Posteriormente, el tipo de cambio registró volatilidad. Entonces, vemos cómo es que al mismo tiempo de conocerse esta noticia, el peso le ganó terreno frente al dólar 20 centavos. Esta es una buena noticia, está habiendo certidumbre, muy al contrario de lo que puedan decir los detractores, muy al contrario de lo que puede decir Felipe Calderón y bla, bla, bla. Un funcionario de Estados Unidos destacó que el escenario más probable es que entre en vigencia el arancel del 5%, pero reconoció la labor del equipo mexicano que está tomando muy en serio las conversaciones y trabajando rápidamente para solucionar esta situación, ¿no? Que los aranceles del 5%, Donald Trump ya había dicho, yo los voy a meter, no importa lo que pase, pase lo que pase, y ahorita vamos a ver el video donde lo dice, pero pueden retrasarlo e incluso más adelante podrían quitarlos, ¿no? Pero es que a Donald Trump le conviene por lo de su reelección. En caso de que los gravámenes entren en vigor y la administración mexicana cumpla con frenar la migración ilegal, la medida punitiva sería de corta duración, ¿no? O sea, los gravámenes, los aranceles va a ser de corta duración, explicó el funcionario, quien habló bajo el anonimato, seguramente ha de haber sido Robert Lighthizer, me imagino, o Mike Pence, Mike Pence, no creo, perdón, ¿cómo se llama este otro? Se me olvidó. Mike Pompeo, puede ser, o Robert Lighthizer. Mike Pence, no creo, es el vicepresidente, es muy difícil tener una conversación con él, pero pues lo que dicen aquí es que yo creo que tenemos todo el derecho, somos un país soberano, tenemos leyes migratorias, tenemos que aplicarlas y se tienen que respetar. Yo no entiendo por qué se dice que se violan los derechos humanos cuando lo que queremos es regular la población migrante para darles y poderles ofrecer servicios y hagan valer sus derechos humanos, dijo en conferencia de prensa, ¿no? Yo creo que esto lo dicen de Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero fue la que dijo esto en conferencia de prensa. Mientras el diálogo entre ambas naciones continúa, Trump se encuentra en viaje en Europa. El equipo estadounidense encargado de este tema, conformado por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, quienes hablaron el miércoles con el canciller Marcelo Ebrard. Ahí está la nota, amigos. Está habiendo, pues, buenas noticias para México. Están cediendo los estadounidenses. ¿Pero a cambio de qué? Claro que debe de haber algo que ellos obtengan a cambio. ¿No? Y es el tema de la migración. ¿Qué se planeó? Aquí estamos en el Washington Post. Es una nota, ya la traducí. Es una nota de un medio de los Estados Unidos, medio internacional. Dice México pretende evitar aranceles con un posible acuerdo que limita a los migrantes que se dirijan al norte, lo que permita a los Estados Unidos deportar a los solicitantes de asilo de América. Vamos a ver este video, a ver si carga, si no se los pongo por acá. Bueno, salió un anuncio. Tú y tu equipo tienen... Vamos a quitar ese anuncio, una disculpa. Se lo voy a poner ahorita más adelante ese video, donde Donald Trump dice, a mí no me interesa para nada lo que esté sucediendo con México. Yo les voy a poner los aranceles sí o sí. Vamos a checarlo. Bueno, ahí Donald Trump dice, los demócratas y los del Congreso no saben lo que hacen con los aranceles, no saben ni qué ondas. Cuando tienes todo el poder, tienes el producto que todos quieren, tú puedes hacer lo que tú quieras con los aranceles, dice Donald Trump, y que él tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Y que los aranceles del 5% van a ir y que él está muy feliz con eso. Eso es lo que dice Donald Trump en ese video. Sin embargo, pues ya estamos viendo, ese video fue creo que de ayer, pero ahora estamos viendo cómo están cediendo un poco. Y dicen que los funcionarios estadounidenses acerca de esto, los de la Guardia Nacional y los 6.000 soldados, los funcionarios estadounidenses y mexicanos están discutiendo los lineamientos de acuerdo que aumentaría dramáticamente los esfuerzos de México para hacer cumplir la ley de inmigración y le daría a los Estados Unidos muchas más libertades para deportar a los centroamericanos que buscan asilo. Según un funcionario estadounidense y funcionario mexicano que advirtió que el acuerdo no es válido y finalizó y que el presidente Trump no lo acepte. Frente a la amenaza de Trump de imponer aranceles crecientes los productos mexicanos a partir del lunes, los funcionarios mexicanos se comprometieron a desplegar hasta 6.000 soldados. Ahí está, funcionarios de México, o sea, Marcelo Obrard, Graciela Márquez-Colin, Jesús Seade, que fueron a esta negociación y los demás representantes de empresarios del sector económico de México. Los funcionarios mexicanos se comprometieron a desplegar 6.000 soldados de la Guardia Nacional en la región fronteriza del país de Guatemala, que tenemos con Guatemala, con una muestra de fuerza que dicen que hará reducciones inmediatas en el número de centroamericanos dirigiéndose al norte hacia la frontera de los Estados Unidos. El funcionario mexicano y el funcionario estadounidense dijeron que los países están negociando un amplio plan para revisar las normas de asilo en toda la región, una medida que obliga a los centroamericanos a buscar refugio en el primer país extranjero que pisaron después de huir de su país de origen. Bajo ese plan, los Estados Unidos deportarían rápidamente los solicitantes de asilo guatemaltecos que pusieron el pie en suelo estadounidense a México y los Estados Unidos enviarían a los solicitantes de asilo a hondureños y salvadoreños a Guatemala, cuyo gobierno sostuvo conversaciones con el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, la semana pasada. Los migrantes centroamericanos que expresan temor de muerte o tortura si son enviados de regreso a sus países de origen serían entrevistados por un oficial de asilo de los Estados Unidos para determinar si las probabilidades de tal daño eran más probables que las que no. Hubo un estándar de detección más alto con una mayor probabilidad de rechazo que los procedimientos actuales. México ha dicho en repetidas ocasiones que no aceptaría el tipo de acuerdo de tercer país seguro que Estados Unidos tiene con Canadá, un pacto que requiere que los solicitantes de asilo soliciten refugio a cualquier país al que lleguen primero, ya que a cada uno se considera refugio. Pero el funcionario mexicano dijo que el gobierno está dispuesto a hacer cambios del asilo por un enfoque regional coordinado, ¿no? Es probable que las modificaciones al asilo enfrenten desafíos en los tribunales de los Estados Unidos, pero los esfuerzos legales hasta ahora no han logrado impedir que la administración de Trump envíe a miles de centroamericanos a México para esperar sus audiencias de asilo fuera del territorio con los Estados Unidos. Cualquier cambio en el sistema de asilo de los migrantes que no proporcione las garantías requeridas por las leyes nacionales e internacionales no sobreviverá a un desafío legal, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gellert. Amigos y amigas, estamos viendo cómo es que ya se llegó a este acuerdo de Donald Trump con lo que es Marcelo Obrard, con el equipo mexicano, con Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que todavía va a seguir en pie lo de la marcha de Andrés Manuel López Obrador, lo de la convocatoria el sábado a las 5 de la tarde en Tijuana. Sin embargo, como nos dice la nota, sigue habiendo diferencias significativas sobre la rapidez y la forma en que México puede reducir la migración no autorizada a través de medidas de cumplimiento más estrictas, dijo el funcionario estadounidense. O sea, que todavía no se hace lo suficiente, según ellos, como ya sabemos. Ya lo hemos visto cómo es que ellos lo han dicho en reiteradas ocasiones. México sí está haciendo lo suficiente, pero ellos los quieren más. Quieren que violemos los derechos humanos, no sé qué quieran. Pero lo que querían también es que usáramos el ejército, y ya estamos viendo cómo se comprometieron con esto. El mes pasado las autoridades estadounidenses realizaron más de 144 mil arrestos en la frontera sur de Estados Unidos con México, el nivel más alto en 13 años, según, ¿no? Por eso a las carabanas inmigrantes que dicen que están siendo financiadas por George Soros y por organizaciones no gubernamentales en esas teorías que lanzan, ¿no? Amigos, amigas. Bien, estamos viendo cómo es que están funcionadas las negociaciones. Van bien, van por buen camino. Creo que ya están teniendo éxito en este tema. Sin embargo, hay que ver todavía en qué queda, porque esto es solamente el preámbulo de lo que se dijo el día de hoy en esta negociación de los funcionarios mexicanos con funcionarios estadounidenses. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, activando la campanita. Yo soy Zeyer Ramírez, reporté para que se vea verdades, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.